Se desmoronó Opereta por de más ridícula. Te hicieron una emboscada de matadero, ¿cómo fue esto? Yo hoy me desperté con los diarios poniendo la emboscada, las chispas. En el diario Clarín, Kicillof y el hijo de Lavagna se sacaron chispas en mataderos. El hijo del ex ministro de Economía Kirchnerista lo llamó a un debate. Buena onda, buena onda, fue la respuesta de Kicillof, que después aceptó el desafío en Twitter. En La Nación, cruce en mataderos. Un candidato masista desafió a Axel Kicillof a un debate. En Perfil.com, el hijo de Lavagna apuró a Kicillof para debatir. Poné día y hora y estoy. Ni emboscada, ni chispas, ni nada. Yo no sé cuánto, a dónde puede llegar el termómetro de la mentira electoral, pero esta vez estalló. Te cuento un poco, nosotros estamos haciendo recorrida por algunos barrios. Iba a mataderos. Cuando empiezo a caminar, en un momento se acerca una persona que yo no conocía, porque no conocía de cara. Se acerca y me dice, hola, ¿qué tal? Hola, le digo. Y me dice, soy Marcos Lavagna. Es el hijo de Roberto, claro. El apellido se conoce bien. Y me dice, hola, sí, bueno, yo te quería decir que estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno y con otras no. Ah, bueno, bueno, qué bueno que me lo digas. Le comento yo. Y ahí uno de atrás dice, el debate, tiene que haber debate. Empieza a gritar un tipo que capaz que era compañero de él. Improbable. Sí, no lo sé, porque si es emboscada, será una confesión de que querían hacer eso. Entonces yo lo miro y le digo, bueno, ¿qué estamos charlando? ¿Podemos charlar? Estoy charlando con todo el mundo. Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto. Chau. ¿Qué forma de distorsionar algo, una noticia que no fue? Quiero destacar que Marcos Lavagna tuvo otra actitud, nada que ver. La verdad que muy buena actitud y yo se lo agradezco. Y se lo agradezco en el momento.